Un sismo de magnitud 6,4 grados en la escala de Richter sacudió hoy a la 1 y 13 hora local en el distrito de Mengyuan, en la prefectura autónoma tibetana de Haipé, en la provincia china noroccidental de Qinghai. El epicentro se ubicó a 37,68 grados de latitud norte, a 101,62 grados de longitud este y a una profundidad de 10 kilómetros, indicó el Centro de Redes Sismológicas de China. Una réplica con una magnitud de 3,4 grados en la escala de Richter fue reportada minutos después del sismo inicial. No se ha informado sobre víctimas. Mengyuan es el hogar de alrededor de 150.000 personas. Hasta ahora, los servicios de telecomunicaciones en el país continúa con normalidad. Li Zhanqing, subdirector de una finca forestal de Mengyuan, dijo que la policía armada y el personal médico del distrito ya fueron movilizados. Los sismos también se sintieron en Xinying, capital de la provincia de Qinghai, y en la provincia vecina de Gansu. ¡Gracias! ¡Gracias!